El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, reiteró que el estado de la economía nacional es estable y las proyecciones de crecimiento al finalizar este año será del 3.5, mientras que en el 2024 se pronostica un mejor desempeño a este 2023. Una evolución del 2023 que nos demuestra que la economía lleva a un ritmo estable y en crecimiento. Nosotros hemos repetido durante las últimas semanas que el crecimiento va a ser más del 3, acercándonos al 3.5 y las proyecciones del 2024 va a haber un mejor desempeño económico que el 2023. Detalló que en frijol se ha exportado hasta julio más de 85 millones de dólares. La evolución de dos productos muy importantes, el café y en este caso los frijoles, hemos visto que los frijoles están exportándose un poco más, o sea, un porcentaje importante adicional y a esta altura hay 81, 87 millones de dólares exportados, superior al 2022 y ya se ha exportado 1.200.000 con una evolución normal en términos de volumen, es decir, han logrado mejorar con sus mejores precios internacionales y está con una evolución exportadora positiva. En el café, cuando ya evaluamos a qué precio se está vendiendo el café, liquidando a nuestros productores, encontramos realmente unos números muy importantes que queremos resaltar acá. ha fluctuado entre 195, 198 y 2002-2005, es decir, con precios muy parecidos al 2022. ¿Qué quiere decir ahí? Si los precios internacionales, que todos podemos ver que ha disminuido en el 2023 con respecto al 2022, y la liquidación del café nacional es parecido a los precios del 2022, quiere decir que nuestro café ha logrado un alto reconocimiento internacional para venderse con un precio mayor o con un premio, se dice en el largo café talero o en la bolsa. Es decir, el café ha defendido sus precios por su calidad, la calidad del café arábigo, ha defendido y eso se refleja en las diferentes férigas, en la tasa de excelencia que cada año va mejorando el precio ofertado al café nicaragüense por su calidad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.